Mi nombre es Eduardo Sánchez, soy de Costa Rica, he sido promotor cultural a lo largo de 25 años. Es un orgullo poder, a través de los eventos, promover la cultura, la unión entre los pueblos hermanos. Quiero agradecer a la Cumbre Mundial del Conocimiento por esta nominación al International Freedom Awards 2021, al Dr. Amar Alcántara y a la Dra. Perla Nayuri por este reconocimiento y por esta nominación. Muchas gracias.